Empezamos con la vejilla de esa integral y el problema que tenía era que llamaron porque no le cerraba la puerta. Como podéis ver, cerramos y se abre. Entonces ya le hemos cambiado cordaje, muelles, las guías, que también tenía rota la guía por donde pasa el cordaje, pero nos encontramos en este problema. Y claro, lo que ha pasado es que han tenido mucho tiempo con la puerta caída y la bisagra ha cedido y se ha abierto y como podéis ver aquí, pues topa aquí, en este punto. Choca aquí y al chocar pues impulsa para fuera y hace fuerza. Entonces, solución a esto, o golpear o intentar mover la bisagra hacia acá golpeándola o con una llave haciendo fuerza o con la dremel. Comer aquí un poco y aquí un poco para quitar ese... Hay que hacerlo en las dos bisagras. Bueno, pues vamos a proceder a hacerlo y esa es la forma de reparar este tipo de agarría si se os presenta. como no, vamos a comer un pelín más aquí para afuera y ya queda bien. Bueno, pues ya podéis ver aquí que ha quedado solucionado el problema. Aquí tenéis. Le he dado también unos golpes porque no he terminado de quedar del todo bien, pero ha quedado. Y si no, pues cambian las bisagras, no hay otra. Bueno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis de suscribiros al canal. Adiós. Adiós.